El Miss Universo Chile 2024 ya tiene nueva soberana y es momento de saber si la reina del Misso es la que se corona rumbo a la competencia internacional que más aman en este mundo misérico. Es momento de analizar la final de este certamen nacional. ¡Nos fuimos! El escenario estaba bastante sencillo. Ya saben que esta organización no le invierte a una gran final. Se vio demasiado básico. Las chicas estaban regias. Me encantan con esos vestidos tallados al cuerpo. Más que divinas me parecieron en esta primera salida. En verdad solo esperamos que el evento en realidad sea más impactante que lo que estamos viendo de entrada. Si da un poquín de tristeza que con tantas mujeres divinas no hubo un gran escenario, pero es lo que hay así que aguantemos. Se eligieron varios premios especiales. Los Dominicos se lleva la banda de Miss Rostro. Con Con logra ganar el título de Miss Simpatía. San Felipe es la galardonada como Miss Influencer. Siguió la competencia en traje de baño de todas las candidatas. Arauco. Ella no tenía ganas de salir a su pasarela. Fue muy básica y qué lástima con el porte y presencia que tiene. Cajón del Maipo. Me gusta mucho su proyección de imagen. Excelente cuerpazo. Y salió con buena pasarela. Con Con. Se veía bastante mayor. Su cuerpo me gusta y había como actitud en su rostro, pero su pasarela es pésima. La de Esa. Qué bella es esta chica. Un rostrazo. Su cuerpo me gusta y sus piernas son largas. En pasarela lo hizo bien. La Florida. Tiene mucha actitud y seguridad. Camina bien. Al posar sí estuvo grave. Me pareció muy linda y con buen porte. La Serena. Comiéndose esa pasarela con ganas de lucirse. Y lo hizo excelente. Qué lindo cuerpo tiene. Es simpática. Las Condes. Válgame Cristo bendito. Es un mujerón que se vio divino en todo. Pasarela, cuerpo, presencia. Todo guau. Lobar Nochea. Esta chica fue un poco excesiva en show, pero no lo hizo mala, porque lució cuerpo, rostro y actitud. Los Ángeles. Excelente. Qué porte más espectacular. Su cuerpo es de top model y se vio riquísimo. Qué pasarela tan guau. Los Dominicos. Sentí una pasarela un poco suave, pero tiene mucha elegancia. La chica además tiene el rostrazo. Fue correcta. Machali. A pesar del impase en su giro, la chica siguió dando todo. Se veía súper bien a nivel general, pero me faltó más. Ñuñua. Es una bomba en la pasarela con algunas debilidades de estabilidad, pero tiene cuerpo y mucha actitud. Yo creo que la dio. Pedro Aguirre. Qué hermosa salió esta mujer. Su cuerpo no es amorioso, pero lo maneja exquisito en la pasarela. Peña Lolen. Se ve Cheverovsky, pero aún no estaba preparada para concursar. Dos años más y estará lista para regresar. Regia. Providencia. Aún le falta más impacto en pasarela, ya que bella es y su cuerpo está bien lindo. Más adelante puede volver. Rancagua. Tiene una buena pisada, aunque sí falta técnica de pasarela, pero me gusta. Su rostro lindo y salió bien. San Carlos. Esta mujer no está mal, solo que sí se observa falta de preparación. Su cuerpo excelente, más energía y la daría. San Felipe. Se ve hermosa. Un rostro fabuloso. Su arreglo personal excelente. En pasarela se destaca y tiene bonita presencia. Temuco. Su belleza oriental me gustó, pero se debe decir que en pasarela no llama tanto la atención su cuerpo sin gustar. Viña del Mar. Se notó su experiencia. Su pasarela fue buena y su cuerpo tiene lo suyo. La chica salió con actitud. Vitacura. Ay, madre Laura, tráeme mi valeriana, que esta mujer es fuego. Qué cuerpazo, qué rostrazo y qué pasarela. Amé. Zapallar. Ella tiene buen nivel de pasarela, pero sí me queda a medias en proyección general. Se vio mayor, espero más. Así fue el paso de las bellas en traje de baño. En esta ocasión me gustaron Cajón del Maipo, La Dejeza, La Serena, Las Condes, Lobar Nochea, Los Ángeles, Los Dominicos, Ñuñoa, Pedro Aguirre, San Felipe y Vitacura. Ellas me parecieron súper destacadas, pero eso no quiere decir que las otras chicas están eliminadas. Aún falta camino por recorrer, así que nos vamos a traje de noche. Arauco. Su pasarela no fue la mejor. Se veía nerviosa. El vestido me gustó, pero sin la capa que estaba sobrando. Cajón del Maipo. Qué bella salió. Me gusta su arreglo general y el vestido un impactazo. Se desenvolvió muy bien. Concepción. Otro vestido lindo y en rojo. Le queda bien. Siento que su pasarela fue más show que elegante. Linda. Concon. El vestido se veía estupendo para escenario, pero ella no le dio vida. Le faltó más encanto. Se veía Miss. La dehesa. Qué vestido tan espectacular. La sentí incómoda, pero lo trató de manejar. Yo quedé morido. Buena pasarela. La florida. Se veía muy bella en ese vestido menta. Su arreglo general bien. En pasarela también estuvo chévere. La reina. Esta chica se sentía en una pasarela top model y no en un escenario Miss. Su vestido estaba bastante atractivo. La serena. Qué espectacular vestido. Me agradó. A ella le hizo falta entrenar cómo lucirlo. Arreglo general bien. Las condes. Esta mujer está dando batacazo. Qué bello vestido. Qué imponente es ella. Qué espectacular pasarela. Lo barnechea. Guau. Qué lindo ese vestido. Lástima que ella no supo salir con una buena pasarela fulminante, pero está bien. Los ángeles. Más que perfecta. El vestido de tu vida. La presencia y pasarela de ella fueron divinas. Explotadísima. Los dominicos. El vestido tiene su atractivo escénico. No muero por él, pero se ve bien. Ella rege pasarela y actitud. Machali. Excelente el vestido de esta mujer y le quedaba de lujo, aunque el polizón estuvo como demás. Se veía hermosa. Ñuñoa. El vestido está bien y el color también. No resaltó tanto, pero en pasarela y proyección escénica la dio divinamente. Pedro Aguirre. Llegó con show a bordo. Ese vestido estaba listo para resaltar su figura, aunque no lo amé tanto. Ella es regia. Peñalolen. Ya visto antes en otros colores. La Dudamel dejó la vara alta. Su dominio de pasarela fue galantoso. Providencia. Sencillita, pero bastante atractiva. Me encanta la presencia que da. Su arreglo general es exquisito. Rancagua. No me gustó mucho el vestido, pero ella sí estaba linda. Una buena pasarela. Igual tuvo su impacto escénico. San Carlos. Esta mujer se ve digna de un top model. Hay potencial. Le falta más encanto y ángel como Miss. Vestida ahí. San Felipe. La explotó con ese vestido. Se ve divinísima. El manejo de pasarela fue imponente. Esta mujer está re bella. Temuco. Excelente el vestido y su arreglo personal correcto para lucirse. Ella es hermosa y su pasarela me gustó. Piña del Mar. Explotando su cuerpo en pasarela con un diseño bastante atractivo para dar show. No estuvo mal. Vitacura. El vestido es novedoso. No me fascina, pero sí se le ve bien. Ella es hermosísima y tiene buenísima pasarela. ¡Qué diva! Zapallar. Se veía bien con ese vestido que eligió. Su pasarela fue desganada, sin mucha actitud, pero estaba hermosa. Así fue el paso de las bellas chilenas en traje de noche. Las que más agradaron a mis ojos fueron Cajón del Maipo, La Dehesa, La Florida, Las Condes, Lobarnochea, Los Ángeles, Los Dominicos, Machali, Ñuñoa, Peñalolen, Providencia, San Felipe, Temuco y Vitacura. La verdad, esta final está siendo clara de quién debería de coronarse. Después de esta etapa, lo que siguieron fueron unos premios especiales. Temuco gana el premio a Miss Fotogénica. Providencia es la ganadora de Miss Elegancia. Y ahora sí, señores, se llegó el momento de hacer un corte al top 12 y aquí van las que fueron anunciadas. La Serena. Me gusta ella. Excelente su avance. Pedro Aguirre. Es hermosa y lo ha hecho bien. Vitacura. Obvio que estaría. Es espectacular. Los Ángeles. Esperada. Es todo un mujerón. San Felipe. Más que por chica trans, lo merecía. Las Condes. También lo esperaba. Es muy linda. La Dehesa. Que lo ha hecho resaltante allí. Los Dominicos. Se ha destacado en escenario. Cajón del Maipo. Ella ha sobresalido muy bien. Temuco. Su belleza diferente. Le dio su plus. Peñalolen. Tiene un buen prototipo. Excelente. San Carlos. También se mete en el top final. Después de elegir al top, las chicas hablaron ante el micrófono autopresentándose. El que fue tomado quizás como un filtro para sacar el top final. Me pareció chévere porque fue la oportunidad para conocerlas un poco más. Pero también lo sentí como si no había más que hacer. Para que el evento fuese llamativo. Bueno, ¿qué les podemos hacer? Así fue electo el siguiente corte y ellas fueron anunciadas. Los Dominicos. Excelente. Esta chica es muy bella. Vitacura. La máxima del miso sigue por su corona. Las Condes. También se clasifica y es más que obvio. La Dehesa. Es bella. Ya está en el grupo de finalistas. Los Ángeles. Esta mujer está divina para coronar. Cajón del Maipo. Ha sido de las mejores de la noche. San Felipe. Ella es la última candidata en avanzar. Luego de seleccionado el grupo se vinieron las preguntas. Aunque en realidad fue una para todas. ¿Por qué quieres ser Miss Universo Chile 2024? San Felipe. Palabras muy bonitas desde su sentir. Se expresa bien. Los Dominicos. Es un tanto infantil al expresarse. Faltó más guau. Vitacura. Excepcional. Mensaje contundente y oratoria impecable. Las Condes. Muy buena. Habla re bien y su mensaje fue muy claro. La Dehesa. Su mensaje es entendible, pero su voz no me impactó. Los Ángeles. Excelente. Pero su discurso tuvo algo de repetido. Cajón del Maipo. Me fascinó su mensaje de principio a fin. Completísima. Así fue el paso de las chicas en su respuesta final. Celeste Piel entró al escenario tagherbosa como siempre. Una reina que dejó en alto a su país y demostró que es más que un rostro bello, sino una chica con impacto. Así se despidió de su título y está preparadísima para entregarlo a la que sigue. Y ahora sí, se vinieron los resultados finales. Sexta finalista, Cajón del Maipo. Ella merecía mucho más. Increíble. Quinta finalista, Las Condes. Quedé en shock. Qué malos resultados. Cuarta finalista, Los Dominicos. Puede regresar más preparada. Ve ya. Tercera finalista, La Dehesa. Llegó demasiado lejos, pero ni modo. Segunda finalista, San Felipe. Qué bella está esta chica trans. Me encantó. Primera finalista, Los Ángeles. Una gran Miss que merece internacional. Y Miss Universo Chile 2024, Vitacura. Obvio que yes. Tenemos corona para nuestro canal. Nuestra máxima se corona rumbo a Miss Universo. Esta mujer tiene un vocerrón. Sabe cómo llegar al público e imponer su presencia. Amé completamente su final. Aquí hay reina de lujo en Chile, señores. Y a todos mis chilenos les digo. Siéntanse orgullosísimos de la reina que llevan para La Universal. Porque es bellísima. Tiene cuerpo, tiene actitud, tiene pasarela. Tiene todo lo que se necesita. Y lo más importante. Una voz potente para alzar y dejar en grande el nombre de su queridísimo país, Chile. Así culminó este análisis. Contento de ver a una máxima coronándose. Solo espero verla más preparada en La Universal. Me encantaranta, Chile, señores. Me encantaranta. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. ArrobaMisoLatino.oficial en Facebook. ArrobaMisoLatino en YouTube, Instagram y TikTok. Si te gustó mi video, déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. 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 Gracias.